Hola chicas, sean todas bienvenidas, un placer que estén aquí acompañándome. Este es el diseño que vamos a estar haciendo, pero es una completa transformación de un relleno. Me llegaron las uñitas así como las están mirando. Yo las hice, sí, pero ya tiene como dos semanas o tres que las hice. Esta chica es muy constante con sus rellenos, así es que le tenía el acrílico fish o durazno, el cover de Sibinels. Ese es el acrílico que traía puesto, entonces ya con este era el tercer relleno. Entonces le dije, ¿tienes ganas de algo con color más fuerte, un diseño totalmente diferente? Y le platiqué más o menos mi idea y me dijo que sí. Entonces se me ocurrió grabar para mostrarles un cambio totalmente de un set a otro, trabajándolo con el relleno. Muchas veces nos da miedo, pero la verdad es que quedó muy bonito. El resultado fue la fotografía del principio que miraron, así es que así es como yo comienzo, chicas. Esta es una punta media de seguridad de cerámica. Es la que casi siempre uso, ya les había comentado que traté de utilizar la otra, pero en realidad dejaba muchos pozos y como que no me gustó. Y con esta regresé de nuevo, así es que con esta me hallo muy bien. Y aquí les voy a mostrar cómo yo limpio la zona de la uña natural crecida, que es lo debajo de la uña acrílica. Entonces yo la rebajo por si ya se está despegando, porque como les dije ya eran tres rellenos. Entonces ya se está despegando y la tenemos que retirar. Aquí ya vengo con mi cartoncito de grano pino para limar lo que es la uña natural. Quiero comentarle, chicas, rapidito que estoy haciendo una colaboración con mi hermosa amiga Alejandra Espinosa. Hernández Espinosa, perdón. Ella y yo hicimos un colaborativo de un diseño libre, así es que pasemos al canal de ella a ver qué diseño ella nos trae para nuestra mesa de trabajo. En la cajita de descripción estará en el enlace, como siempre, chicas. Y pasemos, terminando este video, pasamos a ver qué es lo que ella nos trae para mostrar. Así es que aquí sigo yo limpiando con este cartoncito lo que es la uña natural, chicas, como están mirando en pantalla. Y a revoluciones más lentas que lo que es cuando estaba quitando el gel. Aquí ya vieron que rocié alcohol con acetona y limpié con un pedacito de servilleta. Y ese es el acrílico que voy a estar utilizando y el dúo de Civi Nails. Voy a aplicar primero el bonder o el deshidratador para después poner dos capas de primer. Lo que yo hago es primero poner la primer capa en los 10 deditos y después voy aplicando cada capa conforme voy poniendo el acrílico, como están mirando en pantalla. Aquí voy a hacer un hombre, pero va a ser al revés. En vez de tener el color más fuerte en punta, esta vez lo voy a aplicar en zona de cutícula para hacer el hombre diferente, pero, o el baby boomer diferente, pero a la misma vez queda muy, muy bonito. Es nada más cambiar lo que son los colores, en lugar de que vaya de bajito a fuerte, va a ir de fuerte a bajito. Más o menos era la idea, pero después se me ocurrió ponerle un poquito de glitters para tratar de ocultar un poco lo que iba a ser lo que es la sombra, que es cuando hace ya el cambio de color, entonces puse un poco de glitter para tratar de ocultar esa parte y se miró muy bonito al final, quedó muy bonito el diseño, ni pareciera que era un relleno. Como ven, estoy aplicando mi perla un poco más húmeda de lo normal para que cuando barra se difumine muy bien y se vaya perdiendo el color como que más de fuerte a más bajito. Igual también lo que hago, que si veo que si está muy manchada la punta, limpio mi pincel y limpio la punta para que no quede tan manchado el color rosado fuerte en la punta y pues el efecto que estamos buscando se vea más clara la punta, que es el efecto que en realidad buscábamos. Chicas, quiero agradecer a todas y a todas por tan lindos comentarios que recibo diario, diario. De verdad que me da muchísimo gusto saber que mi canal está cumpliendo su objetivo y que muchas de ustedes se han servido de mis videos. De verdad que les mando muchas bendiciones y éxito a todas ustedes y muchísimas gracias por escribirme y hacérmelo saber. Me lleno, me lleno de mucha felicidad. Aquí es como les estoy platicando que les pongo un poquito de glitter para ocultar un poco esa zona y le da totalmente un cambio. Claro que voy a encapsular también, chicas, con acrílico cristal. El acrílico cristal que yo utilizo me encanta, es el de Stevie Nails, como ustedes ya saben. Igual ese color fuchsia es de Stevie Nails, chicas. Me encantó también la consistencia y el color. Me encantó. Ahorita está muy de moda ese color y la verdad es que quedó perfecto para este set. Como les dije, voy a encapsular, pero ya con una capa muy delgada, solamente para proteger un poco el glitter, chicas. Y también cuando ya yo voy a limar de nuevo, que ya comienzo aquí con la limada, ya voy a darle otra vez la punta a Caffeine, pero más definida. Porque ya las uñas cuando empiezan a crecer se van perdiendo la figura. Y aquí es donde yo vuelvo a formar. Yo recuerden que me encanta, bueno, me acomodo mejor limar primero los laterales y punta y ya después paso con mi pulidora. Ahora, como están mirando ustedes, también como hay uñita crecida, me gusta limar por debajo. Si pueden mirar como yo volteo un poco la lima para darle por abajo, así como están mirando ahorita. Y después la vuelvo a poner derecha para limar lo que es la punta y hacer la Caffeine. Pero cuando yo volteo mi limita y trato de limar lo que es la parte de abajo de la cuña, es porque quiero eliminar un poco lo de la uña natural que ya está crecida. Como ven, ya las volví a formar y ahora lo único que voy a hacer es regresar con mi pulidora y mi punta de cerámica de grano medio que es de seguridad y me permite acercarme a la piel. Chicas, también quiero comentarles que me disculpen porque tardé, el lunes no subí video y van a decir, ay, siempre subes casi lo mismo. En realidad mi canal, chicas, y siempre yo creo que lo han notado, no sé si sepan o ya se los he comentado, pero yo subo mucho los diseños que me piden mis clientas. Y me encantaría poder hacer cosas más diferentes como otras chicas, pero me acomodo muy bien trabajando con mis clientas y así yo les puedo traer a ustedes trabajos de diferentes manos. Como ustedes pudieran ver, no siempre tengo la misma modelo, siempre tengo modelos diferentes. Como manitas más gorditas, manitas más flaquitas, dedos más largos, uñas rectas, uñas muy ovaladas o a veces uñas más cortas, uñas mordidas. Y eso es lo que yo les traigo a ustedes, chicas, porque recibo también muchos mensajes pidiéndome diseños diferentes, pero en cuanto estén mis posibilidades y alguna locochona clientilla que me llegue por ahí se deje, yo se los voy a traer, claro que sí. Aquí ya lo que voy a hacer es una flor y la voy a hacer blanca, pero con un poquito de color del mismo rosa que utilicé. La primer perla, que es el color que va a predominar o el que va a resaltar más, es la que debes agarrar primero. Entonces yo agarro primero la blanca y después nada más como que le doy un poco de toque de color al ponerla en el color rosado. Así es como yo hago mi flor de dos colores, ya si tú quisieras que tu flor fuera rosa pero que solamente tuviera un toque de color blanco, entonces primero agarra el color rosa y después el blanco. Pero así es como a mí me gustó y yo la quise hacer y me gustó mucho la forma. Yo lo que puedo recomendar es que miren un poquito cómo yo voy abriendo la perlita con el pincel y después la presiono para guiar un poco el acrílico a la manera en la que yo lo voy a querer. No soy una experta, chicas, yo he aprendido a hacer estas florecitas mirándolas a ustedes, que me encantan, me encanta verlas también. A veces ya no tengo mucho tiempo porque gracias a Dios tengo mucho trabajo, pero sí me encanta verlas a ustedes y es como yo también aprendo y es lo que yo comparto con ustedes. Me da muchísimo gusto también que ustedes apoyen a todas las demás chicas y yo por eso hago colaborativos para que mis seguidoras o mis amigas y toda la gente tan linda que me sigue aprendan también junto conmigo de otras chicas. Así que no duden en ir a mirar los canales de las otras chicas con las que yo colaboro porque todas tenemos un poquito para enseñar. Aquí ya estoy haciendo las hojitas, como vieron puse la perla y la voy abriendo hacia los lados y después solo la jalo muy suavemente. Voy a pegar un poco de piedritas, chicas, que por ahí tengo. Unas son Swarovski, otras no, otras son imitación Swarovski, otras son cristales, pero en realidad que quedan preciosas. Entonces, últimamente también he estado utilizando una nueva manera de pegar mis piedras, que es con gel de construcción y quedan muy bien selladas. Y me gusta porque cuando tú pones el gel de construcción, como queda muy grueso, yo entierro la piedrita y después se cura en lámpara, como ustedes saben. Quedan muy bien protegidas y siento que no se va a desprender tan fácil. Entonces no necesitamos tener tampoco piedras tan caras. Si las pegamos con el gel de construcción, quedan muy bien protegidas. Aquí con ellas las estoy pegando con solamente primer y resina. Como saben, me gusta poner una capita de primer y después pongo la resina y ya adhiero mi piedrita y al final pongo el gel para tratar de protegerla. Pero sí cuando usamos el gel de construcción, como que queda más sumergida sobre el gel y está más protegida. Ay, chicas, pues espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un poco. Recuerden de pasar al canal de mi amiga. Discúlpenme por ser tan perica y hablar tanto. Les mando muchísimas bendiciones. También quiero mandar mis oraciones y que sepan que he estado preocupada y pidiendo a Dios, tanto por las personitas que viven en Texas, por las que están en Florida esperando el huracán, y también por el temblor de México. Dios los proteja siempre y Dios cuide de todos ustedes y las ayude a salir adelante de todas las pérdidas que hubo. De verdad que Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar. Solamente son pruebas, chicas. Así es que de verdad, Dios me las bendiga siempre, siempre, y les va a multiplicar lo que hayan perdido. Adiós.